Mírala Como si no supiera Que me muero por volverla a probar Mírala Como si no existiera Tremenda fiera Perdió su libertad Ay, mírala Como si todas esas noches que pasamos El mundo pudiera olvidar Virgura, baila y muévelo lento Tu novio no es impedimento Que tu piel sienta lo que siento Llena de sentir y lo nuestro Solamente ven y baila mi lento Yo quiero vivir y tocar tu cuerpo Noche de placer, el drama está suelto Aunque alguien te espera, siempre te entiendo Eres mi tormento, yeah Como tú, 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 baby Se mueve en el club, 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 club Llevo veinte minutos seguidos Pensando cómo bailar contigo Mamacita, todo cool, 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 cool Y me gusta tu actitud, tú, 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 tú Si preguntan de qué soy tu amigo Por eso en Instagram no te sigo Esto es un juego de niños Vení dame cariño Te digo lindura y con el ojo te lleño Tú me tienes honrando como Ronaldinho Pensando en locuras para hacer todo el año Tú tienes la cura que repara mis daños Si ya nos comimos no somos extraños Desperdo cuando de tu cuerpo eres dueño De las bella que eres adentro del baño Moviéndolo lento Un novio no es impedimento Que tu piel sienta lo que siento Que nadie es sentir y lo resto Solamente viene y baila mi lento Yo quiero vivir y tocar tu cuerpo Coche de placer, el drama está suelto Aunque alguien te espera, siempre te entiendo Eres mi tormento, yeah Quiero mamacita que bien se ve Aunque me vería mejor con usted Sé que esa boquita quiere comerme Llámale a tu amiga y me subí tres, pero Mírala, como si no supiera Que me muero por volverla a probar Ay, mírala, como si todas esas noches Que pasamos el mundo pudiera olvidar Virgura, baila y muévelo lento Tu novio no es impedimento Que tu piel sienta lo que siento Que nadie es sentir y lo resto Solamente viene y baila mi lento Yo quiero vivir y tocar tu cuerpo Coche de placer, el drama está suelto Aunque alguien te espera, siempre te entiendo Eres mi tormento, eres mi tormento Tú eres mi tormento, eres mi tormento Tú eres mi lento, tu novio no es impedimento Que tu piel sienta lo que siento Que nadie es sentir y lo resto Solamente viene y baila mi lento Yo quiero vivir y tocar tu cuerpo Coche de placer, el drama está suelto Aunque alguien te espera, siempre te entiendo Eres mi tormento, yeah, yeah Chaza blanca, bebé A ver, es que yo de producir más Ahora baila y muévelo lento Chaza blanca, bebé